¿Viste un policía muy joven que ayer nació del mundial de la Cali? Desde el mundial de Estados Unidos desde acá se nació el fútbol. No se puede tocar con lo que juega México porque es un fútbol de más antigüedad. De más categoría, de clubes que han jugado internacionalmente. Lo que ha pasado, es que está en el fútbol, pero ya están naciendo. A mí tienen que darme tiempo para darme los suyos y reconocerlos. Pero ahorita aquí en México tenemos que jugar, como estamos viniendo a jugar, ¿no? Mira, así como digo en las dos selecciones, un esparso, unigarito, un esparso, un esparso, un esparso, un esparso.